Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 21. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que están reproduciendo este podcast en las diferentes plataformas que estamos. Estamos en Spotify, YouTube y demás. Por favor, reproduzcan en YouTube porque es la única forma que gane dinero. Pues qué gusto que están acá escuchándome. El día de hoy tengo un gran invitado, una persona que quiero mucho, que es un buen amigo, que nos hemos hecho amigos conforme el camino del trabajo y de todo lo que vamos a ver en este podcast, donde les vamos a dar mucho valor de cómo poder evolucionar, si eres una persona que le gusta la edición, si eres una persona que le gusta el filmmaking. Mi nombre es Erick Núñez, soy comunicólogo y emprendedor y el día de hoy tengo a un editor. Específicamente, específicamente. Una persona que ya me contara todos los chismes de YouTube detrás de algunas figuras aquí en Puebla, mi querido Braulio. Bienvenido, Braulio el editor. Braulio el editor, ¿cómo estás, Erick? Qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu nombre real, güey? Braulio, Braulio. Te conocí hace un año y medio, pero sí que es Braulio, pero no sé cuál es tu apellido. Mi apellido es Bonilla y el siguiente es todavía más cañón que el editor, güey. Mi apellido Tlaxcala. Ok, ok. Braulio Bonilla Tlaxcala. Es como la gente que se apellida Puebla, tal a vera. Nunca he escuchado a alguien que se apellida Puebla, pero sí, yo soy ese güey raro que llega y dices, ¿se apellidas Tlaxcala? Sí, no mames. Está chingón. La verdad que nos conocimos hace un año y medio, tenemos una linda amistad, pero no me lo había preguntado, güey. O sea, ¿en un año no sabías mi nombre completo? O sea, creo que tenemos un contrato, güey. Nunca lo había leído. ¿Ah, sí? ¿De alguna vez? Sí. Sí, hemos tenido contratos de trabajo. Sí, sí. Pero no lo... Y esos contratos, pues ya firmaron nuestra amistad, güey, poco a poco. Bueno, pues ahora sí que hay tanta confianza que no me sabía de tal y de tu apellido y ya te llamamos un ratito. Pues nada, Brau, me gustaría que te presentaras. Ya eres una persona que... Algunas personas que llegan a este podcast ya conocen, pero pues denos una pequeña introducción. Pues mira, yo... Me llamo Brau, el editor en redes, porque básicamente fue con lo que yo empecé. Básicamente, yo estudiaba en la universidad y me hice muy amigo de un youtuber que pues ya muchos conocen de aquí de Puebla. O a lo mejor ya no, no lo sé. Las cosas van trascendiendo y cambiando y... Muy rápido. Pues como tú sabes, o sea, si tú te olvidas del internet, pues el internet se olvida de ti, ¿no? Y pues bueno, entre las generaciones, al menos de mi parte, la tuya y un poquito más grandes, pues a lo mejor sí lo ando a ubicar, a Javier Perich. Y pues yo formaba parte de ellos, de lo que era el Dream Team. Con ellos, pues nada, básicamente nos dedicábamos a grabar, editar, todos los días, lo cual pues era... ¿Qué? ¿Cómo decirlo? Era un... Sí, pues era una chinga. Oye, no sé si se pueden decir groserías en tu podcast. Sí, claro, claro. Pues este, al final de cuentas, hay palabras que no se pueden decir. Claro. Para YouTube y tú ya sabes cómo es esto. Claro, claro. Pero sí, lo que tú digas. No, pero fíjate, sí eran chingas, pero la neta es que lo disfrutaba. O sea, al final de cuentas, estaba haciendo lo que me gustaba, lo llevaba a la par de la universidad. Aunque llegó un momento en donde las cosas se complicaron de más y tenías que decidir entre una cosa y otra. Pero yo creo que ese tema lo podemos tocar más adelante. Y pues sí, el editor, porque al final todo el tema de filmmaking, fotografía, postproducción, pues es lo que a mí me apasiona. Y es a lo que me dedico hoy en día. Sí, como tal, tú eres una persona que, podríamos decir, eres como un comunicólogo, un mercadólogo, ¿no? Te has metido en esas áreas. Sí. Y creo que de YouTube y demás es una gran escuela, ¿no? O sea, como tal, hoy en día tienes tu agencia, eres entre la persona que levanta los contenidos, hace filmmaking, ¿no? Como tal. He pasado por todos los rubros internos de la empresa y le sigo dando. O sea, meter las manos, yo creo que siempre ha sido parte de... Y esta es una pregunta muy común que les hacen a todos los editores, ¿no? O las personas que quieren empezar con edición. ¿Cómo aprendes a editar? ¿Cómo es que te empiezas y dices, güey, voy a ser editor? O sea, ¿de en qué momento le ves ahí una oportunidad? Cuando yo estaba en la preparatoria, la neta, ya tenía muy cercana la decisión de qué hacer con mi vida. Ya sabes, la difícil decisión a la temprana edad de 18 años de saber qué hacer, o sea, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Si quiero ser ingeniero? ¿Quiero ser doctor? Esto y aquello y pues te bombardean con mil cosas, ¿no? Pero no se trata de... Pues de decidir acorde a lo que los demás a ti te dicten, sino que ahí es donde surge la iniciativa de ti como persona de decir, güey, yo creo que me atrae esto, me atrae aquello y probar, 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 probar. De ahí es donde nace el tema de la fotografía. Yo hacía fotos con mi teléfono y al hacer fotos con mi teléfono en la preparatoria, la gente me decía, oye, güey, la gente haces buenas fotos, tómame fotos, deberías de comprarte una cámara. Bueno, pues para poder comprar una cámara, tuve que ahorrar, este, vender cosas dentro de la prepa y al final me pude comprar mi primera cámara. Era una Nikon D3400, ahorita creo que está la D3600, color guinda, la encontré en super oferta en Amazon y pues, güey, ahí empecé yo en la foto y es que lo que a mí me llamaba tanto la atención era que al ver yo los contenidos audiovisuales, yo decía por dentro, güey, yo quiero hacer eso. Entonces me pirateé por ahí, no lo hagan, o sea, bueno, háganlo si quieren, pero no es lo correcto. Me pirateaba todos los programas de Adobe en su momento, entonces buscaba tutoriales de cómo descargarme Photoshop, Premiere Pro, After Effects. Yo ya me los pirateé, güey, o sea. Ah, sí, no, yo sí, ya tomé la decisión y. Güey, que me patrocine, güey. Estaría excelente, estaría excelente. Están carísimos, bro. Son muy caros. Sí, la verdad que, este, o sea, sí creo que ahí empiezas tú como a aprender, imagino que de mismo YouTube, o cómo es que aprendes y tal. Sí, justo, o sea, yo empecé a buscar tutoriales, güey, o sea, la neta, veía a un YouTuber y yo quería hacer lo que él hacía, ¿no? O sea, un YouTuber, por ejemplo, viene mucho la tendencia española de YouTubers como Clavero, Portillo, que son como documentalistas. Pero cabrón. Pero cabrón, y tenían todo el tema de la fotografía, entonces ellos eran mis YouTubers favoritos de entonces, y yo decía, madres, güey, yo quiero hacer lo que ellos hacen, y buscaba cómo hacían sus presets, güey, me trataba de piratear sus fotos, replicarlas en México, y pues era una serie de prueba y error, prueba y error, que ahorita yo veo mis fotos de entonces y digo, güey, qué asco, la neta, no me gustaban para nada. No sé cómo en su momento la gente me las llegaba a pagar porque yo decía, güey, por dentro no me siento también entregando ese trabajo, Es que también avanza la tecnología, ¿no? Claro, y tú también, obviamente, mejoras tus habilidades. Claro, yo también cobré cosas que hoy en día, digo, güey, no estaban mal para ese momento, hoy en día sería una cagada. Sí, 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 eso fue antes de yo querer ser el editor, ¿sabes? Ahí, digamos, era mi etapa de fotógrafo. Ya cuando me empecé a adentrar más en el tema de los videos, fue cuando llegué a la universidad y conocí a Javier. Yo te voy a ser súper honesto, la neta es que era un güey muy introvertido, en su momento no, como la persona que soy hoy, que digo, pues me conoces, soy un poquito más extrovertido, más abierto, etcétera, etcétera, pero antes sí, me hubieras conocido y hubieras sido de verga este güey, está... Estabas tetísimo. Era tetísimo güey, tenía un corte de cabello chafísima güey, o sea, no sé, muchas cosas que, ¿sabes? Me limitaban como dentro de mi percepción a abrirme con la gente y pues yo era muy bueno en algunas materias y daba asesorías de ellas y a algunas de esas materias iba Javi, entonces ya de ahí hicimos relación, me dijo que él se dedicaba a YouTube, en su momento creo que nada más tenía un video viral que era el del R8 y me dijo, oye, pues yo estoy buscando un editor y yo le dije, pues yo sé editar, pero güey, lo que yo dije de editar no era lo que él hacía, o sea, en su momento Javi era más pro que yo, o sea, yo la neta, por los pocos cursos que vi en YouTube, cursos entre comillas, videos, o sea, no tenía la experiencia de cortes, esto y aquello, y ahí fue cuando empecé a trabajar con Javi y Javi fue el que me dio como este primer contacto con la edición güey. Ok, antes no eras editor. No, 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 y la neta es que él, o sea, eras editor, pero no eras pro, güey. No era pro, no era ni editor, güey, era fotógrafo, eso es lo que yo era. Le ponías C, o le buscabas el, ¿cómo se llama? La navaja y acortabas, güey, y o sea, no eras un güey con teclado. Güey, me acuerdo que el primer video que hacía era así de que subía las curvas de velocidad, este, y así como se viera, güey, el video, y para mí, por azares del destino, quedaba chingón, güey, pero yo no entendía cómo funcionaba, entonces yo hacía cosas sin entender cómo funcionaban, pero que se veían bien. Ok. Entonces yo decía, pues esto lo voy a subir a mi Instagram, y tenía likes y la chingada y funcionaba. Decía, pues ya, con eso creo que puedo ser editor. Pero no, no, realmente no. Estaba muy lejos de eso, güey. O sea, no había un concepto, digamos, detrás, ok. No había teoría, no había, sí, un concepto, no había absolutamente conocimiento sobre lo que era el tema de edición, no hasta lo que he aprendido durante todos estos años. ¿Y qué pasa ahí, güey? Porque, o sea, regularmente, y me lo decía Wefere, ¿no? Cuando contrató a su primer editor y yo que he estado trabajando para youtubers, pues es como de que o te pago esto, ¿cuánto me cobras? ¿O ya le tiramos un porcentaje? ¿Y en ese momento cómo tú lo manejaste? Mira, yo me sentía, la verdad me sentía solo, o sea, yo la verdad lo que quería era amigos en su momento y Javi llegó como muy, siempre fue muy buena onda conmigo, ¿no? O sea, siempre me abrió las puertas de su casa, muy amable, me jalaba ese tipo de experiencias que yo, o sea, en mi vida hubiera imaginado, ¿no? O sea, decir, pues güey, van a saltar de un puto paracaídas, cabrón. Y para mí eso era dentro de un día de clases, irnos después terminando y grabar eso y luego editarlo, para mí era, me volaba la cabeza en su entonces, ¿sabes? No, que vámonos de expedición a tal parte. O sea, sales mucho de tu rutina, sales mucho de la rutina que yo llevaba como este güey matadito de que todo el tiempo se concentraron en la universidad, como que por primera vez he empezado a vivir, ¿sabes? Ese tipo de experiencias. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la relación se tornó mucho de amistad y no teníamos como tal un acuerdo de ganancias porque en ese momento no había una ganancia sobre YouTube. O sea, ¿cómo no ganabas de YouTube? No, no había ni siquiera un pago que cayera, ¿me explico? O sea, ¿por qué no? No estaba monetizando, no estaba monetizando nada el canal, o sea, tenía apenas 20 mil seguidores y los videos tenían... ¿Señía con 20 mil suscriptores no monetizando nada? No, nada, 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 nada. Ok, esa es una cosa interesante, ok. Sí. O sea, pero digamos, era un proyecto hobby. Era un proyecto hobby, Era como de que, bueno, me gusta hacer esto, sé que puedo dejar económicamente, pero, este... Claro. Me lo estoy pasando cagado. No, y yo jamás vi, por así decirlo, en su momento, no era como consciente del tema de monetizar una red social. O sea, no sabía que YouTube podía monetizar. No sabía. A la escala a la que se puede monetizar y que somos conscientes hoy en día. O sea, en su momento era, me voy a concentrar en la universidad porque sé que esto me va a dejar y YouTube lo voy a usar para mejorar mis skills, ya sabes. Sí, pero hoy en día las redes sociales monetizan... No, cañón. A ver, sí. Un medio de comunicación completo. Por supuesto. O sea, sí, o sea, en ese sentido yo quería preguntarte como tal, ¿qué pasa cuando te das cuenta que es un pinche negociazo? Ah, no, ahí sí digo, madres, güey, o sea... O sea, ¿cuándo fue el primer pago? O sea, ¿cómo fue de que, güey, estabas tú editando, una mamada que hizo este cabrón y huevos, de la nada te metes al YouTube Studio y... Mira, las cosas entre Javi y yo siempre fueron muy abiertas, ¿no? Entonces, él siempre me mostró como cuánto era lo que estaba monetizando el canal. Yo me salí del canal antes de que empezara a monetizar por primera vez porque yo estaba descuidando mucho la universidad. Entonces, en ese transcurso en el que yo me salgo del canal, Javi retoma los videos, pero ya como videos diarios, creo. O sea, él crece muchísimo en el canal, yo me dedico mucho a la universidad, sigo haciendo mi labor de fotógrafo, dejo un poco de lado la edición, este... Pero de repente llega la pandemia, güey. Y cuando llega la pandemia, pues ya me llega otra vez la invitación y me dice, oye, güey, pues cálate, vente a producir y a grabar a Acapulco. Entonces, pues yo dije, pues va, yo me lanzo. Entonces, este, me voy, mientras tengo mis claves en línea, empezamos a producir y ahí sí ya había números y todo y me lo mostró y así, pero... ¿Cuánto fue lo máximo que llegó a monetizar, güey? Güey, es que podías monetizar de formas muy diferentes, güey. Bueno, YouTube, así. No sé, mira, te voy a ser honesto, o sea, no son números que a mí me conciernen decir, pero sí son cifras grandes. Ay, güey, no me estás diciendo. Son cifras grandes, güey. O sea, ¿cuánto llegó? Ay, güey, el wefere vino acá y ya nos dijo que ganaba 400 mil. ¿Cuánto ganaba este cabrón? No, güey, eso no me concierna a mí, pero... ¡A puta madre, güey! Lo voy a tener que invitar. Oye, a ver, este, Javi, estás invitado, güey, para decirnos ya cuánto ganabas, Pero bueno, esto es de negocios. Digamos que eran seis cifras, ¿no? Sí. Este, ¿qué chingados, güey? O sea, ¿qué haces con eso? ¿Qué es lo que pasa después? O sea, ¿cómo lo que...? ¿Cómo lo administras? ¿Qué es lo que haces? Porque te vuelves loco, güey, o sea, estás chavo, porque hay mucha gente que le llega la fama y el dinero muy rápido, güey, y también los putazos. Claro. Que bueno, eso ya hablaremos después, que imagino que también... Sí, no, cañón. Ya lo platicaremos, pero bueno, ¿qué pasa con eso, güey? Cuando empiezan a ver esos números, ¿qué es lo que sucede? Pues mira, yo creo que... Es que los números realmente nosotros los percibamos a través de él, porque pagos, o sea, referido hacia mí, nunca hubo, o sea, como que el acuerdo que teníamos, y quiero recalcar, a lo mejor en su momento lo veíamos de esta forma muy... Pues no sé, no lo veía como un negocio, ¿sabes? No lo veía como para ganar dinero. Lo vivía en su momento como de la pandemia, güey, no quiero estar en mi casa encerrado, prefiero estar grabando y haciendo lo que me gusta y crecer en este momento mi perfil de Instagram para poder después monetizar mi contenido, ¿sabes? Y yo monetizarlo de mi perfil. Entonces, no había pago, o sea, nadie recibió un pago realmente. O sea, el único que veía el dinero era Javier. Pero, o sea, güey, vivías del aire, qué puta madre. No, a ver, obviamente, por eso te decía, o sea, nosotros no percibíamos como tal un pago, pero había remuneraciones en el sentido de que, pues, ese güey mantenía el departamento, ya sabes, pagaba todo el tema de la renta. Ah, nos ponía a Cris, que era la que nos ayudaba con la cocina, hacer el aseo todos los días. O sea, era una lana impresionante para mantener. Cris era, se volvió un personaje del canal. era alguien que hacía, sí, que hacía las labores del hogar. Ok, ok. Nos ayudaba con todo ese tema y al final ese güey pues terminaba manteniendo a ocho cabrones en su departamento, ¿sabes? Y no solamente era mantenerlos pues con el tema de comidas, de que si nos llegaba a pasar algo, pues, este, ese güey solventaba todo este tipo de gastos, etcétera, etcétera. Es que era una empresa, güey. Era una empresa. Hoy lo ves así, ya, me llama dura uno, güey, dices, o sea, en algún momento así yo veía como estas comunidades de youtubers, ¿no? Que hacían contenidos, la tuya creo que es el claro ejemplo, que, pues, es un income enorme, güey, o sea, para mantener ocho personas, o sea, si a tú y a mí nos cuesta diario. Claro. O sea, güey, tenernos a sí mismos, es como una familia, ¿no? Y ahí es donde ya entran como ya esos conceptos. Pero, de alguna forma, preguntarte cómo es que empiezan a integrar, ¿no? O sea, porque yo la neta nunca conocía a este brother, al Perich, o sea, creo que usé dos, tres palabras, porque él iba en la uni, güey, o sea, en realidad creo que ni se graduó, pero iba en la misma universidad que yo. Y yo decía, güey, qué chingón que están en esa industria y todo, pero nunca la entendí, o sea, porque también, ¿qué es lo que pasa? La gente que estudia comunicación o es un gran problema con las universidades y esto sí tenemos que cambiar el maldito plan de estudios, pues te educan mucho para trabajar por un medio, güey, para un medio de comunicación. O sea, no tanto para crear tu medio de comunicación. Y hoy en día tu marca personal, tu canal de YouTube, es un medio de comunicación. O sea, incluso las redes sociales es un medio de comunicación. O sea, yo podría decir, si te vas con un doctor y tú le vas a llevar a las redes sociales, es su medio de comunicación esas redes sociales. Si es un restaurante, es su medio de comunicación esas redes sociales del restaurante. Entonces, en este sentido, yo no convivía mucho con él, pero yo veía a la industria de YouTube como un poco alejada. Yo veía como que decía, güey, no puede ser tan grande, ¿no? Ya había tenido amigas que les había ido muy bien como Dani Hoyos, que son grandes talentos y todo. pero ¿cómo es que se ve tan grande, ¿no? O sea, cuando tú dimensionas eso, ¿qué es lo que era el plan, güey? O sea, ¿qué querían hacer con eso, güey? ¿Crees ser la marca o había como de seguíamos divirtiéndonos y a ver hasta dónde nos llevó esto? No, este, mira, obviamente éramos muy jóvenes. Yo, la neta, no sé, creo que sí pierdes los pies del piso en algún momento. Yo ya pasé como, pasamos, puedo decir que pasamos por esa etapa en la que literalmente llega el madrazo, tú sí quieres decirlo de la fama, de cierta fama, los números y pues son muchas cosas, es un madrazo que nunca vives y de repente llegas y pum, golpe, ¿sabes? O sea, yo salgo de la pandemia, solo quiero meterte en el contexto, a lo mejor trato de ser muy detallista en esto, pero es para que tú entiendas también el golpe de realidad que yo tuve, ¿sabes? O sea, yo estoy, dentro de la pandemia, ya sabes, confinado, todos de hueva haciendo exámenes, preparándonos dentro de lo que es nuestra computadora, güey, o sea, no tienes escape, literalmente te mantienes encerrado, te puede dar hasta depresión, lo que quieras, sales de ese estado y terminas yéndote a Acapulco, güey, a un lugar donde tienes completa libertad para hacer lo que tú quieras y grabar videos y vivir de eso, güey, ¿sabes? a ver, no me pagaban, que a la fecha digo, pues digo, ahorita ya que lo pienso, digo, pues güey, obviamente debí de haber cobrado por mi trabajo, güey, pero no tenía esa percepción en ese momento. Y yo pensé que cobrabas de huevos. no, no, todo el mundo me dice eso, güey. Oye, bravo, es que seguro a ti tú te forrabas de lana, no sé qué, no, güey, no mames. O sea, pero nunca hubo como de brote en este mes ganamos 10 mil barros, güey, en 20 mil barros. No, no, tampoco, tampoco hubo ese tipo de cosas. Bueno, pero fue responsable. Sí, o sea, siempre, digamos, vio por mí, ¿me explico? O sea, yo creo que... Pero cuando valió madre, igual fue como de... Ahorita llegamos a esa parte. está bien, está bien. Solamente, eh, digo, mi perspectiva era diferente. Jamás sentí que me estaba viendo es mi amigo hasta la fecha y nos seguimos apreciando bastante. Simplemente creo que yo no tenía esa noción de que se podía ganar dinero o más bien no valoraba, ni siquiera creía que lo que yo hacía se podría cobrar, ¿sabes? Porque yo en su momento decía, ¿cómo voy a cobrar por un video que me toma una hora o cuatro horas, ¿sabes? Pero ahora digo, güey, son cuatro horas de mi vida que estoy invirtiéndole y que al final le están viendo no una, no dos, no tres personas, sino 200 mil personas todos los días, güey, que a veces son medio millón de personas, a veces son más de un millón de personas, güey. Y es también la producción, güey, o sea, meterle ahí, ya sabes. Pero al final lo que veíamos como pago era que la gente nos reconociera, que nuestras cuentas, nuestras cuentas de Instagram estuvieran infladas, güey. ¿Sabes? Que el hecho de, el hecho de ir a un antro en la pandemia o hacer fiestas, pues no sé, que alguien te reconociera, te pidiera una foto, ese tipo de cosas, era nuestro pago, ¿me explico? Ok. Entonces para nosotros esa era nuestra forma de sentirnos, ¿cómo decirlo? remunerados por todo lo que estábamos haciendo. Bueno, aquí es importante, creo que para muchas personas que lleguen a este podcast que he tenido de todo. Sí. O sea, entiendan que a final de cuentas invitamos de todo para comprender, invitar al mismo empresario que heredó la maldita empresa y que nos diga cómo le hizo para mantenerla y no ir hacia la bancarrota o al mismo startupero o a la misma persona que podemos hacer que pues es la misma historia, güey. Sí. Pues no tendría tanto sentido, por eso invito perfiles variados y tú eres el claro ejemplo de la, de cómo se construye un freelancer, ¿no? Que acá me gustaría preguntarte, bueno, después dimensionas todo esto o dimensionan porque eran un equipo, pero el núcleo central eras tú y él o cómo era el núcleo. Sí, el núcleo siempre fue. O sea, ¿alguien más editaba, güey? O cómo era? No, no, no. Tampoco me quiero llevar todo el protagonismo entre él y yo porque al final, güey, todas las ideas que se daban dentro del contenido a veces era Manelín el que aportaba muy buenas ideas, muy, muy virales, güey. Santi siempre con todo tema de detalles, Esteban igual, o sea, todos aportaban al final de cuentas, ¿no? Javier también pues era el que digamos guiaba a todo el equipo y le metíamos de esa forma y yo pues era el que estaba en la edición. Entonces siempre lo que Javier me decía era, güey, tú y yo somos el 50 y 50, este, yo soy el que graba y pongo las ideas con todo el equipo, nos coordinamos, no sé qué, y tú eres toda la otra parte de la cara de la moneda. Tú tienes que grabar, o sea, desde tu perspectiva, no desde lo que yo estoy queriendo transmitir directo a la cámara y tú eres el que edita. Entonces todo lo que yo pueda regarla, todo lo que yo pueda hacer bien, que se pueda hacer mejor recae en tus manos. Entonces ahí es el valor agregado de un editor, que es muy importante hoy en día, ¿cómo decirlo, güey? Los creadores de contenido sí tienen que ver ese aspecto, o sea, tiene que haber un vínculo entre el creador de contenido y el editor. 100%. 100%. Porque la neta, o sea, no es por nada, pero si no te entiendes entre el creador y el editor, o sea, si no hay un entendimiento, si no hay una conexión entre las visiones que tienen cada uno, al final el contenido va a ser una cosa completamente diferente, ¿me explico? Y ese es un tema que a lo mejor en el tema de inteligencia artificial podría chocar al principio, güey, ¿sabes? No, es que el tema es el estilo. O sea, tú tenías un estilo con Perch que era muy bueno y reconocido y por eso tenía views. O sea, tú le quitas ese estilo por más de que el güey sea muy carismático y todo porque, o sea, cruzas la esquina y hay mucha gente carismática con buenas ideas. Es ese, cómo captar la atención cada tres segundos, generar esos estímulos visuales, auditivos. O sea, creo que al final de cuentas podríamos decir que tú y yo que tenemos la experiencia de haber grabado, no sé, güey, 10 mil videos. O sea, sabemos que de esos 10 mil videos la chamba más fuerte fue editarlos. O sea, no fue el tema de grabarlo. O sea, que tú pones un pichitripe, grabas y ya tienes un guión. Pero ahí, editarlo, güey, para que sea pum, pum, movido, esa es la chamba. Y también hay muchos editores que no tienen ese know-how que tú tenías. Claro. No, y aparte, o sea, créeme que aprender a editar viene de muchas influencias. O sea, nosotros siempre veíamos el concepto de lo que eran youtubers en su momento muy virales como lo era Logan Paul, ya sabes. y siempre, siempre, siempre veíamos puro contenido estadounidense. Siempre contenido estadounidense. Es que, a ver, consejo a todos los que quieran hacer algo en su vida. Es cierto, no, pero en negocios y en tema de comunicación, eso es un consejo muy importante. Siempre vean dónde están las tendencias del primer mundo. Es lo mismo que dijo Weffer hace unos episodios. Decía, siempre ve lo que están haciendo los ricos porque después vas a ver lo que está, o sea, lo que se va a hacer comercial. Entonces, si te metes a la industria más cara a ver lo que está haciendo lo nuevo, donde está el dinero, ahí es donde ven el dinero después. Y es lo mismo que pasó con YouTube. O sea, porque antes YouTube tú veías a la gente que vivía de YouTube de Estados Unidos. No veías a la gente de México. Y ahora ya podríamos decir que miles de personas en México viven de YouTube. No, cañón. Obviamente. Y bien, y bastante bien. Conozco gente que de repente screenshots de 300 mil pesos en Facebook, güey, ya sabes. Y screenshots en YouTube y aparte, güey. No, hemos tenido clientes creo que hoy en día que dices, güey, qué pedo, qué pedo. No, y que les llegan ofertas de, a ver, es que una cosa es el braulio de, ya sabes, iniciando en YouTube, que no se vea ni qué onda con todo eso y ahorita, después pasamos a esta parte que ya es como el freelance, el emprendedor y toda la etapa que ya tiene como esta visión y este panorama completamente abierto de, pues güey, cuánto puedes generar de las cuentas, cómo puedes empezar a abrirte paso, ya sabes, en este mundo de redes sociales y todo el tema de edición y cómo esto está trascendiendo, ¿sabes? Porque los estilos también están cambiando, ya no es lo mismo editar como yo lo hacía en su entonces a hoy en día, güey. Sí, necesitas muchas cosas diferentes. No, y hasta a veces se vuelve muy simple, a veces es simple y a veces es más complicado. Sí, a veces necesitas más limpio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo luego me pongo a pensar que es iniesta, obviamente. El grande, sí, obvio, sí, no, obvio, obvio. Ah, no, sí, 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 simultáneo, ¿no? No, pero, o sea, KC es un güey que, bueno, quien no lo conoce es un youtuber en Nueva York que fue como que el que revolucionó la industria de los creadores de contenido, incluso fue influyente yo creo que desde con quien trabajabas hasta Luisito Comunica y mucha gente. Güey, ves sus videos y realmente son ediciones muy básicas, o sea, ni siquiera hay como efectos ni transiciones ni nada, las transiciones son el mismo filmmaking, o sea, como graba y te capta la atención porque cada tres segundos es como una diferente toma. Ese tipo de gente a mí me parece increíble porque es una narrativa inmersiva, o sea, no es como el filmmaking tradicional de te mantengo la atención desde un punto estático, o sea, como que va cambiando cosas, es muy creativo. A lo mejor ahorita, o sea, dijiste algo, como que la edición era muy simple, pero él revolucionó por completo todo el tema de YouTube, o sea, él fue revolucionario por completo en el estilo que se tiene de cómo editar, ¿me explico? ¿Por qué? Porque él empezó con el tema de los cortes, o sea, con él empezamos cortes dinámicos, de repente aparecían una parte en otro, ¿ya sabes? O sea, como que se trasladaba dentro de las cámaras. Luego hacía ese tipo de transiciones, no tan profesionales, pero que, pues sí, él básicamente, ¿cómo decirlo? Diseñó el estilo blog para YouTube. Él sentó las bases por completo. Que lo replica Luisito Comunica. Que lo replica Luisito Comunica. Y por eso Luisito Comunica es lo que es, porque vio mucho Casey Neistat y otros creadores de contenido gringos. Entonces, eso es lo que yo les digo, o sea, si ustedes van a ser creadores de contenido hoy en día, tienes que checar que se está pegando en Estados Unidos, cómo se está moviendo todo eso. Yo, por ejemplo, ahorita trato de tener mucha influencia sobre lo que es Mr. Beast y su forma de editar, porque, bueno, siento que estamos votándonos de un tema a otro muy rápido. Ah, sí es este podcast, güey. Pero, bueno, este, no es lo mismo como editaba Casey Neistat, de repente David Dobrik, de repente Logan Paul, que ahorita quiero retomar ese punto sobre las bases de lo que es la edición a lo que ya tenemos hoy en día, a lo que es Mr. Beast. O sea, créeme que, parte de lo que hacemos en mi productora, en la agencia, es este, pues llevar a cabo este, postproducción para varios influencers. Entonces todo el tiempo estamos de forma constante analizando videos, viendo qué es lo que está en tendencia, no sé qué, y hay cosas que sí funcionan y hay cosas que no. Pero, algo que siempre ha llamado mucho la atención es cómo editan, o sea, el personal que le edita Mr. Beast, ¿me explico? O sea, el estilo de Mr. Beast de edición es una locura, porque desde el primer minuto, desde el primer segundo tienes una transición de entrada, ¿no? Entonces, a la hora de estudiar ese tipo de formato, te das cuenta que ya ha cambiado muchísimo la manera en la que editamos. O sea, no puedes solamente hacer cortes, de repente ya tienes que agregar una canción, de repente ya no tienes que agregar solo una canción, sino una canción para cada contexto de la cosa que está diciendo. De repente son transiciones, ahora agrégale sonido, ahora métele títulos, ¿sabes? Porque la gente no ve los videos, es como cuando aprecias cine. O sea, cuando ya empiezas a entender lo que es la edición, lo costoso que es grabar eso y todo eso, la gente empieza a apreciar realmente el cine, porque muchas veces estás escroleando y no te das cuenta toda la chamba que hay detrás de ese video corto o de ese video de YouTube o de ese documental. O sea, creo que esto es súper importante dejárselos a las personas. la industria de lo audiovisual es costosa porque es una chinga, o sea, al final viene un video, sí, pero ese video qué tanto puede influir y todo lo que conlleva que tú estás diciendo. Sí, cambio por completo. Desde las herramientas, ¿cuánto pagas? O sea, al final de cuentas, ahí preguntarte, por ejemplo, ¿hoy en día qué herramientas utilizas? ¿Adobe 100%? No, siempre procuro, es que ya necesitas inclusive ganarle a los tiempos, ¿me explico? Claro. O sea, Adobe es una de las herramientas. After Effects ya se me vuelve de repente muy tedioso estarlo utilizando. Es muy, muy pesado. Muy tedioso y luego también el equipo, pues necesitas obviamente invertirle. Si no tienes el equipo para poder utilizar los dos programas simultáneamente, se te va a venir abajo el tiempo. Sí, necesitas un procesador. Entonces, ¿qué buscas hacer? O sea, ¿usas otras plataformas de edición o le metes a pequeños gadgets? Por ejemplo, yo uso Canva, güey, le pongo pantalla verde y captions y le pongo las cosas y ya tienes la animación. Ahorras un chingo de cosas para comprar en After Effects, ¿ya sabes? Claro, porque al final cuenta el tiempo es dinero. Entonces, o sea, ahí es donde creo que tú y yo hemos empatizado mucho de ver qué cosa es lo más sencillo que resuelva la necesidad del cliente en esta materia de edición. Porque qué chingón, pues güey, editar en cinta, ¿no? O no sé, o sea, editar con una herramienta de flojera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo uso Premiere para cortes. De ahí lo paso a otra herramienta para detallar y ponerle efectos. De esa herramienta, al final de cuentas, si lo subo en formato corto en el teléfono, le meto captions. O sea, acabo editando acá. O sea, paso desde la computadora para acá. No sé si tan bueno sea mi proceso, pero sí te puedo decir que mínimo en tiempos y el resultado final tiene su repercusión. Porque al final de cuentas también es eso. Hay muchas cosas que tú te has debido dar cuenta. ¿Cuánto tiempo puedes ocupar en un video para que la gente no lo vea? Ahí tú cómo lo ves. O sea, cómo... O sea, mira, justo a la par... ¿La edición es lo más importante? Yo creo que sí. O sea, literalmente, ¿cómo decirlo? Hay videos que yo he producido que son... No voy a mencionar nombres de qué influencers son, pero que son literalmente contenidos muy aburridos, pero que en el tema de edición los hace súper dinámicos. ¿Me explico? Obviamente hay una gran parte en la forma en la que el influencer aborda el tema, el tono de voz que utiliza, las expresiones faciales, la energía que tiene. ¿Me explico? O sea, si hay obviamente una base para construir un video viral, pero después viene toda esta parte de la edición. Tienes que ser dinámico, tiene que ser entretenido, tiene que ser divertido. Tienes que saber a qué público va dirigido, sobre todo. No es lo mismo editar para un público al que le gusta la comida, otro al que le gusta la arquitectura, otro al que le gusta el entretenimiento. Y hay diferentes tipos de entretenimiento, ¿no? No me gusta llamarlo de esta forma, pero hay entretenimiento barato y entretenimiento con estilo. Podría llamarlo de esa forma. El entretenimiento barato creo que es el que aborda pues casi todo lo que es TikTok, ¿no? Toda la gente que se vuelve viral en esa parte. Y a ver, que yo lo llame de esta forma, no quiero desprestigiarlo ni llamarlo de esa forma, pero pues no es algo que tú digas lleva mucha producción, güey, o que necesites un superingenio para poder hacerlo. Te basas en el morbo. Entonces basarte en el morbo para mí lo hace barato. ¿Por qué? Porque es el típico hago bromas, pregunto cosas que a la gente la saquen de onda, les hago propuestas medio raras, les regalo dinero por hacer puras tonterías, ¿ya sabes? Pero es que tú has trabajado con industrias caras. O sea, yo he visto tus contenidos, güey, que digo, ah, que es sutil, ¿no? Pero luego, creo que trabajas con la maestra del internet, ¿cómo se llama? No sé, una tiktoker ahí, ¿no? Me la topé en los Elliot con tu cuate. Sí, Ale, a toda madre. Bueno, no la conozco, pero se ve, o sea, la saludé y todo, se veía bonita, pero pues es diferente, o sea, no es lo mismo como que meterle la musiquita, congelar el fotograma en blanco y negro, ¿no? Captar las impresiones, ¿no? De la persona después de esa pregunta. Claro. Y también la repercusión de la misma, ¿no? O sea, hoy en día, ¿qué es lo que busca un restaurante caro? Pues que le pongas así súper, súper calidad de tu cámara y de tu iluminación para que la comida se vea buena. Y del otro lado tienes el creador de contenido que tiene eso. Yo creo que esa es la clave, entender los estilos y para influir en el público objetivo que quieres. Mira, yo desde hace tiempo dejé de ver, ¿cómo decirlo? O sea, discúlpame. Hace tiempo, tú veías y tenías tres youtubers súper grandes en la lista top de México que eran casi siempre Luisito Comunica, de repente Hola Soy Germán o Juega Germán y algún español, el Rubius, ¿no? Y de ahí no se salían o Fernanfloo, ¿no? Y no te salías, no te salías, no te salías, nada más, siempre estaban ellos, siempre estaban ellos. Hoy en día tienes una cantidad de influencers para cada nicho. Tienes influencers de comedia, pero hay cinco estilos diferentes de comedia, ¿no? Tienes lo que es Podcast de la Cotorrisa, tienes al cabrón que se la pasa diciendo sus experiencias diarias que son súper entretenidas, al güey que de repente se arma una narrativa que se la saca de la cabeza que es súper divertido. O sea, tienes tantos estilos y cada uno genera su propio nicho que ya no hay un de todas mías, ¿ya sabes? De las redes sociales. Claro. O sea, existen ahora güeyes que neta son muy influyentes pero nichos muy específicos. Claro. Y eso te abre las puertas muy cabrón porque es a lo que voy con el tema de los contenidos baratos y los contenidos con estilo. No tiene nada de malo hacer contenido barato si al final te va a dar las vistas y obviamente lo puedes monetizar pero depende qué imagen quieres brindarle a las audiencias porque al final otra cosa es una cosa es monetizar tus redes sociales y otra cosa es que puedas generar ganancias a partir de lo que son este ay, ¿cómo se llaman? Patrocinios, güey. O sea, los patrocinios son súper importantes entonces si tú como influencer dices sabes que yo puedo vivir muy bien de Facebook este yéndome a entrevistar a la gente en la calle aunque no sea lo que una marca grande con la que en algún momento me hubiera gustado colaborar ¿sabes? Me busque o sea, no me van a buscar porque el contenido no va con la línea de la marca ¿sabes? Fíjate que eso lo platicaba con Adolfo porque Adolfo es 100% comercial a ese güey le vale monetizar por redes sociales no sé no creo que sea ni siquiera su fuerte no lo es pero no sé si realmente monetice en alguna red social o sea, en el sentido de sobre la red social ¿sabes? o sea, no sobre sobre los anuncios Instagram de Facebook o sobre YouTube o sobre TikTok que ni siquiera puedes monetizar en México él lo que hace pues es comercial o sea, lo que él agarra y dice güey, voy a un restaurante y pues este voy a hablar de este restaurante pero pues aparte le voy a con ese presupuesto pautar y ya tiene como el algoritmo bien clavado güey de ese tema o sea, ya lo tiene bien detectado o sea, ya es un tema mercadológico y hay influencers que pues sí buscan como monetizar a través de redes sociales mientras más viral más chingón ¿no? y mientras más clickbait genere pues genera más monetización y hay influencers que pues tal vez no tienen nichos tan grandes pero que pues a final de cuentas siendo tan influyente ahí con una campaña rompen todo el internet entonces o sea, rompen económicamente es lo que yo veo por ejemplo en este podcast yo estoy detectando eso ¿no? o sea, le estás hablando ¿cuánta gente es emprendedora en México o empresaria? 1%. Si yo le hablo ese 1% mis números van a hacer una mierda van a decir que no tiene ningún sentido hacer este podcast y a final de cuentas también de dónde viene ¿no? o sea, no soy Elon Musk ni tengo un startup tan fuerte o sea, tengo mis negocios y mis cosas entonces es en ese sentido donde yo me he dado cuenta güey que a final de cuentas si tú le metes tanto a un nicho te puede ir muy bien pero también siento que necesitas poco a poco tropicalizarlo para la audiencia general ¿no? o sea, por ejemplo ahorita tenemos un cliente de la agencia igual en psicología este brother lo que yo entendí te digo que ahora yo los veo como a todos los creadores de contenido o a las marcas o a las redes sociales así como unos temas de medios o sea, yo veo a todas las redes sociales como un medio tú eres un medio de comunicación yo soy otro medio de comunicación este podcast es el instrumento pero a final de cuentas el medio donde la gente se suscribe y ve qué estás subiendo y qué estás haciendo eso es el medio y en ese medio pues generas diferentes estrategias yo lo que él veía es que él hace video reacciones entonces lo que hace es prácticamente reaccionar sobre un tema en tendencia se cuelga del tren pero con todo su know-how psicológico de entender el lenguaje corporal dar como algunos consejos sobre la situación que está platicando el entrevistado y ahí es donde defines ok, está esto pero cuál es la estrategia correcta meterle micro contenidos que van a llevar al podcast es como acá digo, que van a llevar a la video reacción es que tienes muchas estrategias para poder alcanzar tus objetivos el punto es qué objetivos son los que tú te planteas definir bien cuál es tu nicho al que vas dirigido ya no puedes abarcar literalmente todos los nichos ¿me explico? ya no puedes ser está muy cañón que quieras estar en este ámbito en aquello y querer estar súper diversificado o sea yo creo que ahorita es la mejor oportunidad para volverte un influencer y justo que mencionas la palabra empresario emprendedor pues yo creo que es una súper oportunidad para todos porque literalmente gran parte de que estén pasando todos estos cambios es que ya no necesitas tampoco una súper producción para poder generar un video viral o sea literalmente tu teléfono es más que suficiente y una buena iluminación ¿no? cuidar algunos detalles y una edición que te puedes hacer en dos tres minutos en un teléfono que a veces rompe los esquemas de decir para qué me conviene contratar un editor ¿sabes? claro es extraño ¿no? es como de que y ahí es donde te digo no hay un valor en absoluto yo creo que más que el mensaje pero ojo exacto pero ojo ese creador de contenido súper orgánico va dirigido a una audiencia específica ¿por qué? porque si tú quieres de repente indagar con un contenido de valor como lo que estás haciendo aquí en tu podcast de decir ¿sabes qué? yo quiero transmitir este no sé conocimiento sobre tu materia que es la comunicación la mercadotecnia el emprendimiento el desarrollo personal pues güey y no va a ser lo mismo obviamente que te grabes con un teléfono ¿a qué obviamente le metes una producción de repente subtítulos esto y aquello? ¿por qué? porque tu nicho es completamente diferente ¿sabes? es a lo que vuelvo depende de tus objetivos de lo que estés buscando de que sepas identificar hacia dónde vas cómo te vas a realizar tu producción y postproducción ¿no? cómo vas a llevar estas conexiones estas relaciones humanas con tu equipo de trabajo cómo se va a envolver cómo lo vas a utilizar para impulsarte y también para impulsarlo ¿sabes? porque pues al final es una la clave está en la unión en hacerlo bien en generar conexión con tu audiencia claro y poder trascender con eso entender quién es realmente la persona que quieres influir porque no puedes influir en todo o sea de alguna forma un mensaje puede embonarle a todos mi video más viral lo que llevamos del canal bueno de todos los que he hecho pues son más relacionados a la motivación o a la comedia te podría decir no son tanto al valor o sea los que son del valor güey pues hay gente que no los entiende o te ven como el white sican de que que estás chingados hablando güey claro o sea si yo estoy en otro contexto güey por eso te digo o sea no puedo hablar de emprendimientos siendo tanto de nicho güey o sea iba a invitar a un empresario no decir quién hace en vez no o sea no en vez de ti pero o sea en un empresario anterior sí 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 ok ok y al final y al final dije güey la neta no la quiero invitar porque me va a hablar de recursos humanos de un chingo de cosas que digo ahorita no es momento o sea necesitamos como que yo tengo una estrategia lo digo abiertamente es viralidad validación o sea yo busco a alguien que ha generado que genera números y valide y de alguna forma entre ellos voy metiendo gente de confianza donde podamos platicar diferentes temas que estén relacionados con el nicho y lo hago por gusto porque al final de cuentas es un hobby caro ¿no? esto de hacer un podcast pero también es algo que engloba muchas cuestiones y donde aprendo mucho yo te puedo decir en este podcast aprendo como también tú estás haciendo las cosas y que estamos en la misma industria haciendo cosas y tú eres mi competencia güey entonces aquí no es cierto o sea yo sí no creo que sí güey sí 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 creo que todos somos competencia en alguna forma pero por ejemplo yo no llevo restaurantes no y fíjate que es una industria bien bonita también güey pero justo o sea tú te dedicas mucho al sector de hacer influencer al empresario yo siento que ese es como tu nicho como más doctores muchos doctores ajá consultorios esto y aquello figuras políticas güey tú te encargas como de poder transmitir su mensaje para que ellos tengan o sea no lo moneticen tanto o sea sí en el sentido de que un doctor pues pueda tener más clientes ¿sabes? pero sea influyente en su área que es pues la medicina claro y un político pues pueda obtener más simpatizantes o güey también busca que los creadores de contenido sean un poquito más virales exacto pero en cierta forma este creo que sí o sea es diferente al final de cuentas yo lo veo como todo como equipo a veces por eso la acabamos cagando y vas diciendo que ya no hay tanto pastel güey pero mira también yo hace tiempo este como que no sabía bien cuando empecé con todo este tema de mercadotecnia producción o sea hacia qué rama dirigirme o sea me pasaba mucho que quería hacer de todo y no apretaba nada ¿sabes? o sea al final este pues sí mis primeras experiencias con mis clientes eran como de que y voy a meterle esto y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y al final no terminaba haciendo todo porque no me da tiempo para hacerlo todo ¿sabes? o sea me centraba nada más en una cosa entonces dije pues ¿qué soy? o sea realmente ¿qué es lo que me apasiona? ¿qué es lo que debo de hacer? y definí al final mi empresa como una casa productora claro porque al inicio eres la agencia porque al principio era la agencia de marketing la típica agencia de marketing que es el emprendimiento de Puebla güey que todos hacen sí 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 que ya también güey qué pedo ¿no? la banda que ofrece servicios ya todos son mercadólogos güey en Puebla literalmente yo creo que es el la no sé si llamarlo pero se nota güey cuando sabes y no sabes ah claro obvio yo luego veo unas cagadas que güey nada más ya sí o sea canvas y ahí ya güey es que justo o sea no es lo mismo que desarrolles un contenido en una aplicación que nada más se vea bonito y lo publiques a que realmente haya un estudio detrás y sepas en qué plataformas publicarlo ya sabes no solamente si va a ser una estrategia digital o una estrategia convencional o esto o aquello pero sabes que también ahí está un reto porque yo lo vi con un este con un empresario que trabajé y con algunas otras personas que hemos tenido 12 o sea no hay mucha libertad creativa güey sí y también se ajustan mucho los presupuestos en Puebla exacto al menos en el área de Puebla con la que yo he trabajado sí ha sido o sea a pesar de que muestres que de 5 van a ser 80 te van a seguir pagando 5 güey o sea aunque yo he tenido la fortuna ahorita de poder trabajar con no sé gente que comprende eso gente más que gente corporativos que lo entienden muy bien o sea yo creo que la chulada de trabajar con un corporativo es una la apertura que tienen para que tú puedas realizar o sea desarrollar tu creatividad dentro de la creación de contenido y dos pues obviamente los presupuestos ¿sabes? que son más elevados que cualquier restaurante al que le puedas estar produciendo que apenas va empezando ya sabes o ese tipo de cosas que se ven muy limitados definir tu cliente porque también lo que pasa mucho es que queremos o sea vemos tantas oportunidades o sea mínimo como comunicólogo te lo voy a decir así güey creo que tú igual tienes muchas de estas herramientas o sea sales haciendo páginas web sales haciendo este o sea yo ahorita tengo recorreres visuales o sea tengo muchos productos güey entonces en este en este sentido de cosas es como lo que vaya saliendo hace poco un amigo me decía sigue haciendo todo güey porque al final de cuentas tu demanda no te ha saturado ya cuando te satura la demanda pues vas haciendo células de negocio que ahí es donde pues ese es el reto güey encontrar gente que entienda que no puede cometer errores güey no que que sepa hacer bien las cosas que eso es como que la chamba donde también pues ahí creo que tú y yo güey hemos visto muchos editores pasar y gente de todo un poco sí como te ayudo güey o sea si ese es el reto pero bueno o sea creo que al final de cuentas te quería preguntar también esto ya regresando a tus inicios y bueno ya como todo sí para estructurar más todo lo que estamos haciendo sí porque o sea sí creo que al final de cuentas esta es una pausa de valor o sea realmente el podcast yo tengo una estructura pero siempre me gusta como que ver qué va saliendo y qué vamos construyendo preguntarte en este sentido bueno tú ya en toda esta transición esta historia que me cuentas con el tema del equipo de Page todo esto ¿cómo? ¿por qué sacaban las cosas? güey o sea ¿por qué dejan de hacer videos? porque sí iban muy bien güey sí sí íbamos muy bien ibas tan bien que había chingo gente colgada ahí güey había muchas cosas ahí este pero mira justo como me dijiste al principio si esto se quedaba en eso o trascendía algo más con el tiempo creo que nos fuimos haciendo también más ambiciosos aparte de perder el suelo ¿a qué me refiero con perder el suelo? pues no sé hubieron muchos videos al último donde ya eran pura fiesta ¿me explico? claro la neta es que yo con 20 años 21 ¿sabes? en pandemia con el auge de lo que teníamos en su momento en Puebla este en Guadalajara cuando íbamos pues obviamente sí nos ganaba toda esa parte del desmadre ¿sabes? y jamás fuimos personas como subiditas del cuello ¿no? me refiero a que descuidábamos muchas prioridades por estar en el relajo por pensar que íbamos a no sé güey generar más conexiones ¿sabes? relaciones de repente se presentaban negocios y cosas del estilo que pues dices güey si ya estoy haciendo lana por esta parte ¿por qué ya empezaba a generar lana de parte de sesiones de fotos producciones ediciones dentro de lo que era el perfil de Bravo el editor esa es a la parte que yo digo que se vio remunerado y que era el acuerdo que teníamos entre todos y pues al aceptarlo pues no no hay queja alguna ¿no? ahorita ya lo veo diferente yo diría que maduré en ese sentido y digo yo si cobraría ya por mi tiempo y todo lo que estuve haciendo en su momento ¿no? aparte del crecimiento que ya tuve dentro de la exposición pero este empiezas a tener estas oportunidades en las que muchas son gente nada más que se pone a hablar este de cosas muy grandes que te pueden ofrecer y esto y aquello que nunca se concretan pero que en su momento dices pues ya me puedo sentir como alguien importante un hombre de negocio ¿sabes? como que empiezas a sentir esas aires te sientes un emprendedor y la neta es que estás muy lejos de serlo porque al final no te das cuenta que muchas personas pues quieren aprovecharse de ese tipo de temas ¿no? sin embargo te la crees te mantienes dentro de ese estilo de vida en donde pues ves y haces muchas cosas ¿no? dices no mames hoy voy a irme a tomar voy a estar con mis cuates voy a hacer esto voy a hacer aquello ¿sabes? y empiezas a descuidar las prioridades de repente ya no subíamos videos diarios como lo hacíamos y cuando lo subíamos pues ya no era la misma calidad eran videos muy aburridos entonces dijimos pues a qué queremos llegar con todo esto los números empezaban a crecer no solamente en seguidores sino también en ganancias monetarias dentro de lo que percibía este Javier que pues era el núcleo de todo esto y pues dijimos ¿sabes qué? vamos a trascender esto órale ¿cómo lo vamos a hacer? dijimos vamos a poner una casa productora vamos a traer este managers de Ciudad de México para que lleven todas nuestras campañas vamos a empezar a desarrollar nuevos canales vamos a abrir un podcast vamos a abrir videojuegos ahí te va ¿fue la polémica? no, no, no estuvimos tres, cuatro, seis meses sin subir videos me parece y durante esos seis meses nos dedicamos a transformar una casa que era la casa del team nos dedicamos por completo a eso a transformarla en nuestro lugar seguro ¿no? donde íbamos a tener no solamente un gimnasio no solamente oficinas que iban a estar contemplábamos que se llenaran por mercadólogos por personas que se encargaran de mover nuestra imagen si ya estabas haciendo ahí la agencia con este cabrón como socio estratégico de todo pero todo todo diseñado y centrado en el dream team que éramos nosotros ¿qué pasó? que yo dejé de percibir un compromiso de parte del que en ese entonces este era como con el que íbamos dos a dos ya sabes con Javi o sea yo como que dejé de ver tanto el compromiso este ya no me sentía cómodo no estábamos haciendo videos yo no estaba estudiando no estaba haciendo nada y solamente me estaba centrando en esto en esto en esto en esto y la verdad es que como que le perdí la pasión al sueño todos los que eran del team se empezaron como a apartar empezaron a hacer sus cosas y yo me sentía muy encasillado en este proyecto como que sentía que le estaba metiendo de más a algo que no veía que tuviera otra sustentabilidad ya sabes no veía otro apoyo otra mano no sé ¿sabes? y en ese punto dije ¿sabes qué? creo que debería de estar trabajando en construir algo propio no algo que realmente pues es para para alguien más ¿me explico? que al final de cuentas si yo me salgo pues él lo va a terminar concibiendo pues es que también era un tema de porcentaje claro o sea si tú hiciste que ese canal no sé no quieres decir no 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 fue trabajo siempre de todos sí claro pero al final de cuentas o sea si es de todos hay todos un porcentaje sí o sea yo lo veo así yo si trabajo para alguien es un sueldo para ver si tú ganas más porcentaje al final porque tú le estás invirtiendo o ya es un grow partner o sea yo te ayudo a crecer ese canal y vemos como de qué forma ajustamos los dos y te das cuenta de mis resultados claro pero eso es creo que lo que no entonces no se logró entonces no tuvo nada que ver con la polémica o algo así porque hubo una polémica no sé qué polémica hubo uno de una chava la verdad no sé ah no 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 todos esos eran chismes o sea al final digo hubieron temas personales detrás no es que era un crew muy polémico o sea yo nunca estuve cerca porque a ver yo te voy a decir la neta de las cosas como son yo vi que pues este güey empezó a despegar muy cabrón y pues estabas tú que yo no te conocía hasta ese momento nosotros nos conocíamos por otros negocios otras cosas y decía güey qué chingón este que están haciendo esas cosas pero vi un chingo de gente que ya de la nada se volvió su mejor amigo güey entonces ya era como como por qué no o sea como en qué momento este pues estos güeyes que me hablaban de este cabrón que si son amigos míos pues ya son chiles y ahí creo que tú también detectaste esa vibra o sea realmente era un ambiente pues no sé si era también parte de la estrategia ¿no? como no te estoy entendiendo o sea si era parte de la estrategia porque cada vez decían este vamos a sacar un video nuevo de una nueva mamá que pasa güey de que este se besó con esta o sea creo que no es por culero pero si era trashy content como para el público objetivo que era como de que la polémica no sé qué se besó y tu crush o sea ¿era parte de la estrategia que todo el mundo se colgara? no o sea no sé qué polémica estás hablando en específico pero sí entiendo perfecto la parte de que éramos un grupo como en el que había siempre disputas o sea digo obviamente pues era la base del contenido si tú te metes al canal eran a veces coches bromas y este tipo de retos ¿no? que a mí con el paso del tiempo también fue algo que me dejó de apasionar y dije ¿sabes qué? yo quiero hacer otras cosas con mi vida con mi tiempo y con lo que estoy haciendo no le voy a poner todo el tiempo la dedicación pues a este tipo de contenidos la verdad es que me aburrieron o sea no me gustaba es que ya era monótono ¿no? se volvió muy monótono la gente hasta se empezó a aburrir perdimos vistas o sea es que así se veía muy forzado o sea llegó un punto que o sea yo no vi muchos videos pero te digo como que escroleaba y era como ah bueno pero ahora se besó con este y de repente este y este y era como ¿qué pedo? ya se besaron todos con todos y este güey ¿dónde salió? ¿quién le invitó a la pieza? sí claro y también o sea yo imagino este brother o sea llega un punto que te vuelves el núcleo eres el sol bro o sea te vuelves el núcleo de todos que quieren calor güey y que quieren un poquito de tu brillo y pues ahí como que se vuelve complicado ¿no? me imagino también ese es el tema o sea de ser famoso y empezar a ganar mucha lana muy joven güey es un reto y ahorita él creo que es emprendedor ¿no? sí sí emprendió justamente con uno de los que eran del grupo con Santi tienen un lavado de coches que ahorita ya es taller y y aparte está relacionado con su marca ¿no? porque pues se hablaba de coches y todo ese pedo oye y todas las rifas y cosas así casi ya no eran reales güey ah eso sí 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 o sea porque a ver eso sí te lo puedo afirmar sí 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 100% sí las rifas 100% entonces sí podemos dimensionar que ganaban un chingo sí o sea ustedes háganse ideas en la cabeza nada más yo no voy a decir nada nada más era bueno si el güey Fere dijo ganaba 400 mil güey yo ya ya le preguntaré a este cabrón qué pedo porque a final de cuentas era un momento donde pagaba más creo YouTube ¿no? en muchas formas y en la pandemia güey o sea no pero igual nos dormimos mucho güey o sea neta pudimos haber explotado TikTok muy cañón a Javi y algunos miembros creo que les llegó en algún momento un correo de TikTok así de las de la administración de que queremos meterle poncha a la aplicación este y estamos buscando creadores para que podamos impulsar tus videos o sea justo cuando TikTok estaba empezando en México y aparte ese bro no llegó ni al millón de suscriptores y yo digo güey ¿por qué se frenó ahí? ajá o sea bueno es que fueron muchas cosas te digo que cuando fue el descenso es que empezamos a perder todo esto güey los videos se volvieron monótonos güey o sea aburridos de repente ya sabes y pues también la gente como que le empezó a perder el interés a mí ya no me gustaba hacer lo mismo siempre y el tema de hacer la productora esto y aquello y decir pues como que ya no están las mismas ganas del principio y yo querer buscar lo mío entonces creo que fueron se mezclaron todos las cosas hasta que pues explotó la burbuja y dije sabes qué pues yo creo que estoy fuera y ahí empezó un momento diferente en mi vida ¿y hoy te llevas bien con ese brother? sí me sigo llevando de huevos al final de cuentas creo que claro en el mundo de la comunicación y el emprendimiento y todos estos negocios que no se dan y van saliendo pues al final de cuentas quedan amigos y también quedan gente que te das cuenta que nunca fue una amistad claro es triste es triste sobre todo la segunda parte güey este porque pues güey es un ambiente pesado mucha gente cree que los creadores de contenido son a todos a toda madre la mayoría tienen unos pinches problemas mentales que necesitan psiquiatra y psicólogo no es es este sí es tóxico esta mente sí es bastante muy tóxico güey o sea a raíz de que yo me salí de eso empecé como a ver qué hacía yo con mi vida ¿no? porque dije verga pues dejé todo por el proyecto güey pues ahora qué hago claro a veces dejado la uni incluso y empecé literalmente a hacer fotos güey a vivir de la fotografía dije no mames güey como madres voy a vivir de la foto pero pues ya se presentaron unas oportunidades esto aquello pero eres alguien que las busca gracias yo sí la neta y ya después puse la empresa me ha ido muy bien y el emprendimiento pues ahí va y ahorita te digo entre tantos rubros que tengo porque sí tengo que los restaurantes güey que la productora y no sé qué o sea sigo todavía marcando mucho el límite de que me gusta trabajar con influencers y pues es por eso que a lo mejor de repente le produzco a este a aquel no sé ya sabes y pues sigo sigo buscando todavía ese rubro porque me apasiona me gusta y pues al final es de donde yo crecí claro pues sí mira este como tal creo que pues estamos en un buen canal ¿no? me gustó cerrar estamos cerrando la temporada amigos estamos cerrando esta temporada con 21 episodios que hemos visto diferentes perfiles y qué gusto que le estés cerrando contigo este episodio más que por un perfil yo te considero un gran emprendedor ¿no? gracias hemos empatado muchas chambas vienen cosas interesantes tal vez creo que al final de cuentas tenemos buena mano extendida y jales que estamos jóvenes y me da gusto haberlo cerrado contigo aquí en esta transición de toda tu historia de cómo dejas un lado esto pero sale el otro y te vuelves el freelance y la agencia y demás creo que has aprendido muchas cosas que creo que estaría bueno como dejarle un mensaje ¿no? a la gente a mí me gustaría preguntarte qué mensaje le podrías dejar a el bar lo más chico o o esa persona que está queriendo empezar a freelancear ¿no? pues yo creo que híjole es que siempre tengo muchísimas cosas en la cabeza que podría decirme si me viera de frente hoy en día ¿sabes? y también es parte de la filosofía que desde el principio tengo y sigo sosteniendo hasta hoy en día que es ser perseverante ¿no? o sea he tenido muchas altas y bajas o sea madrazos bien fuertes desde que dejé el proyecto que yo supondría era el proyecto de mi vida güey y empezar desde abajo 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 y volverle a dar y dar y dar pues la neta es que no hay nada como perseverar güey o sea perseverar ahora sí que perseguir la chuleta todos los días güey echarle ganas pero no dejando de lado el trabajar de forma inteligente ¿sabes? claro a final de cuentas trabajar inteligente es creo que el resultado más grande que podemos llegar a tener y es un reto es un reto realmente descubrir esa inteligencia pero esa inteligencia solo se descubre probando y probar justo o sea que es lo que deja que no a dónde va a llevar esto siento que te voy a decir muchas frases clichés pero que al final sabes esas frases sí a mí sí me han inspirado y sí me han llevado pero es justo como lo decíamos al principio o sea no sé siento que ya has tenido tantos invitados aquí que no quieres que se repitan las mismas cosas échale ganas no es que tampoco voy por esa rama en parte este sí lo tengo como dentro de un concepto pero tampoco es la base o la pirámide de lo que yo quiero o que digo que forma como mi filosofía ¿sabes? de trabajo de vida yo creo que a final de cuentas también para dejarnos un poco de valor a la gente en ese sentido que me faltó mencionar creo que ¿cómo pasas de freelance a emprendedor? ¿cómo pasas de emprendedor? o sea cuando eres emprendedor eres freelance la neta cuando eres empresario ya eres cuando ya tienes tu equipo yo creo que la clave en esto en esta transición o lo que estamos descubriendo tú y yo también es el tema de los contratos creo que a final de cuentas eso te da una posibilidad de con ese contrato saber que hay un fijo para poder pagar el sueldo entonces creo que también es súper importante dejárselos a los emprendedores y creo que estamos en buen camino este podcast creo que muy variado muchos temas la verdad que me da mucho gusto haberlo cerrado contigo para también identificar pero si quieres agregar justo sí sí tengo algo que decirme todo háganlo por contrato todo lo que hagan hagan por contrato si van a ser una fincha sociedad si hacen una sociedad si hacen o sea lo que sea cualquier cosa neta hagan un contrato por favor o sea si tenemos un contrato y yo güey también sí 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 no lo cumplió ahorita que me estoy acordando pero bueno ahí está la amistad y pues bueno ya sabes que aquí tienes tu casa tienes tu amigo gracias la verdad que este podcast cerramos contigo esperamos 2024 consolidar todas estas ideas todas estas nuevas cosas a lo largo del podcast si hay algo que les haya dejado y hayan llegado hasta aquí por diferente invitado o como sea la verdad que les agradecería mucho si nos pueden dejar un comentario sea el que sea oye veo que hay esto que se puede mejorar y demás realmente creo que esa es la idea por eso estoy cerrando para hacer realmente una reflexión de esto y no porque a veces con una pausa vas mucho más lejos que la marcha esto que dices de trabajar inteligente pero bueno como estás en redes sociales mi querido Brau como Brau el editor me encuentran en todas las plataformas literalmente YouTube Facebook Instagram y TikTok ¿planeas regresar a YouTube? ya estoy planeando todo eso ahorita me falta la perseverancia porque pues ya tengo la idea de los contenidos mi nicho todo lo que acabo de explicar aquí pero ahora sí que es es que el reto más grande es como wey quiero regresar como o sea ¿qué hago wey? ¿edito para un brother o me edito a mí? ya cuando tienes clientes grandes ¿no? y ahorita yo por porcentajes como de que sé que si le muevo acá a esto genero todo lo que esto no genera chingándole mucho más es que es una cosa por otra wey o sea ahorita yo estoy entre la espada y la pared con decir o le dedico mi tiempo a crecer con más clientes o atender bien a lo que tengo ahorita o literalmente me pongo a crear mi propio contenido y que yo dependa de mí mismo a futuro wey pero pues es que quiero las dos cosas entonces es el reto wey yo por eso también digo que este es mi hobby caro pero pues ya veremos a donde nos lleva y gracias por ayudarme a perfeccionarlo por platicar mi querido Brau yo estoy como el Eric Núñez en todas las redes sociales y bueno pues realmente un gusto de haber echado el mate contigo el matecito si quieren un uno para su casa en esta navidad lo pueden tener en matrixmx.com muy cool envíos a todo México y bueno la verdad que este pues que que contento cerrar esta temporada contigo mi querido Brau gracias mi Eric esperemos que la siguiente temporada podamos aprender mucho más comprender mucho más y con invitados que nos dejen algo positivo como tú mi querido Brau gracias nos vemos la que viene